Muchas gracias, muchas gracias, muy buen día, me da mucho gusto estar el día de hoy en este querido municipio de Tultitlán. Quiero agradecer a todas las mujeres de Tultitlán que nos reciben el día de hoy con los brazos abiertos en este querido municipio y en un día importante, en un día importante porque hacemos realidad este programa del Salario Rosa para muchas mujeres. No nada más de Tultitlán, sino de varios municipios de esta región del Estado de México. Y quiero, pues antes de empezar, saludar a todas porque vienen de varios municipios. Quiero mencionar a cada municipio porque me da mucho gusto que algunas estén aquí presentes y otras a través de la tecnología nos ven, nos siguen, nos acompañan porque pues tenemos que seguir siendo cuidadosos de no hacer eventos todavía grandes, pero eso no significa que no podamos seguir con este programa y llevarlo a las casas de todas, de todas ustedes. Quiero mandarle un abrazo y saludar a todas las mujeres que nos acompañan del municipio de Apasco, que hoy están con nosotros. Muchas gracias, les mandamos un saludo a las que nos ven también, a quienes vienen del municipio de Coacalco también, muchas gracias, de Cuautitlán también nos acompañan, de Huehuetoca, de Hueypoxtla, Tequisquiac también, Tultepec, Zumpango y con mucho cariño nuevamente a todas las mujeres de Tultitlán. Muchas gracias, muchas gracias y las saludamos con mucho cariño desde aquí a todas las que nos ven a través de la tecnología y en un momento más también podremos platicar con ellas y saludarlas desde aquí para que nos cuenten cómo van a invertir su programa del Salario Rosa. Y antes de hablar un poco de este programa del Salario Rosa, quiero informar que debido a las lluvias tan fuertes del día de ayer en algunas zonas del Estado de México, principalmente el Valle de México, la zona poniente, tuvimos varias inundaciones, estas inundaciones afectaron a la circulación, afectaron a algunos hogares y de manera especial un hospital general en el municipio de Atizapán, en donde se tuvo que apoyar a todas las personas que estaban hospitalizadas, trabajando la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Seguridad, Protección Civil, para desalojar el hospital. Se dieron de alta, son 101 pacientes, se dieron de alta de manera inmediata cerca de 34 pacientes que ya podían continuar con el proceso de su recuperación desde sus hogares, desde sus casas y el resto de los pacientes han sido todos trasladados a distintos espacios para seguir cuidando de su salud, para seguir apoyándoles, para seguir atendiéndoles y que podamos seguir ayudándoles en su recuperación. Y por supuesto que seguimos trabajando con autoridades municipales y estatales para atender a las personas que han sido afectadas y sobre todo también para que estas lluvias que son atípicas, es decir, son lluvias muy fuertes que llegan de repente, no ocasionen estas circunstancias de inundaciones. Y una de las formas para evitar eso es que también podamos tener una limpieza preventiva de la red hidráulica, del sistema de drenaje, de alcantarillado, evitar tirar basura en las calles, que es lo que luego tapa las coladeras y afecta para que esta agua se pueda ir adecuadamente y evitar estas inundaciones. Estamos trabajando, seguiremos haciéndolo y estaremos también trabajando en la rehabilitación de este hospital para que pueda continuar en funcionamiento. Pero lo importante es que las personas que estaban hospitalizadas ya todas han sido reubicadas y todas están siendo atendidas para su recuperación y seguiremos avanzando en estos trabajos. Y estaremos dando cuenta de ello a través de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y de Protección Civil, que nos ha ayudado a trabajar desde el día de ayer cuando empezaron estas lluvias fuertes para ayudar a todas las familias. Me da mucho gusto que hoy estemos haciendo entrega de este programa, El Salario Rosa. Y déjenme platicarles que este programa, antes que nada, lo más importante que tiene es el reconocimiento que hacemos a las amas de casa. Porque gracias a ustedes, como amas de casa, es que las familias logran salir adelante. Ustedes son quienes hacen que la familia salga adelante, se mantenga unida, que los hijos salgan adelante. El marido, muchas veces quienes están casadas apoyan a que el marido salga adelante. A sus papás, porque también muchas de ustedes se encargan de seguir cuidando a sus papás. Y ese esfuerzo que hacen como amas de casa, ese trabajo, que además lo hacen todos los días, porque no descansan, lo hacen 24 horas diarias, los siete días de la semana, todo el tiempo están pendientes de la familia y de lo que se ofrezca. Y es un esfuerzo que ustedes hacen, es un trabajo, porque están ahí trabajando todo el día para ayudar a la familia. Ese trabajo, ese esfuerzo que hacen, normalmente, digo normalmente porque hay muchas veces que sí, pero normalmente ese esfuerzo no se les reconoce o se les agradece lo suficiente. Y por eso, lo primero que yo quiero hacer aquí el día de hoy es darles las gracias. Porque gracias a ustedes es que las familias pueden salir adelante. Gracias a su sacrificio, a su esfuerzo, a su dedicación, es que la familia sale adelante. Y por eso, lo más importante que podemos hacer el día de hoy es reconocerles y darles las gracias a las amas de casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además sabemos que este programa está dirigido a ayudar a toda la familia para lo que ustedes deseen, porque el salario rosa es para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes desean. Le preguntaba yo a algunas de ustedes en qué lo iban a invertir y siempre les pregunto en qué van a invertir el dinero del salario rosa. Y la verdad es que la gran mayoría, la gran mayoría me dicen que lo van a invertir en sus hijos, en la educación de sus hijos, en ayudarles para que sigan saliendo adelante. Algunas me dicen, como Jenny me decía, para poner un negocio o para la venta por catálogo que se dedica, para seguir vendiendo. Monserrat por acá me decía que quiere seguir estudiando y que quiere invertirlo para que ella siga estudiando. Y algunas otras, como Ana, que tienen alguna necesidad de apoyar a un hijo, el caso de ella, un hijo con discapacidad y que requiere de un gasto adicional por las necesidades que tiene. Para eso es el salario rosa, para que lo puedan invertir en lo que ustedes deseen, en lo que ustedes quieran. Incluso para la alimentación del hogar, para el transporte, para atenderse a algún problema o alguna necesidad médica, para eso es el salario rosa, para que ustedes la puedan invertir en lo que ustedes deseen. Y por eso nos da muchísimo gusto que a partir de hoy ustedes se conviertan en beneficiarias del salario rosa. porque a partir de hoy van a recibir este apoyo que no es para una sola ocasión, sino es de manera constante. Y entonces ustedes saben que de aquí en adelante van a poder contar con este apoyo para invertirlo en lo que ustedes necesiten. Por eso, muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y me da mucho gusto que además sabemos que este programa del salario rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de las mujeres. Porque las mujeres, las mujeres saben cómo hacer que cada peso que reciben le rinda a toda la familia. y lo invierten adecuadamente. Lo invierten en las necesidades, en lo que haga falta. Los hombres a veces se lo gastan. Algunos en otra cosa. Pero ustedes siempre lo invierten pensando en la familia. Siempre lo invierten viendo cómo pueden ayudar a toda la familia. Además, pues se vuelven expertas en el ahorro. Saben qué día es mejor ir a comprar porque es más barato. ¿Saben cómo hacer que cada peso rinda más? Estiran. Estiran el recurso, el dinero que ustedes reciben para que le rinda a toda la familia. Y por eso sabemos que este apoyo que estamos entregando el día de hoy está en las mejores manos. Porque está en las manos de ustedes, de las mujeres, de las amas de casa. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y nos da muchísimo gusto que así sea. Este programa del Salario Rosa sigue creciendo, sigue avanzando. Ya el día de hoy se van a convertir en beneficiarias más de 5.200 mujeres de toda esta región del Estado de México, como ustedes, como quienes nos están viendo aquí a través de las pantallas, que por primera vez van a recibir su programa del Salario Rosa. Pero además, además de la mano del Salario Rosa, vienen muchas otras cosas más que ya pronto estaremos retomando. Todavía no podemos hacer las actividades presenciales como quisiéramos antes. Como quisiéramos o las hacíamos antes. Pero ya pronto las vamos a retomar para que puedan, pues, quienes quieran así, aprender algún arte, algún oficio, capacitarse y eso les permita generar más recursos para sus hogares. Poner algún negocio, algún pequeño comercio, acompañarlas, apoyarlas a quienes quieran iniciar una actividad productiva, a quienes quieran seguir sus estudios, quienes quieran continuar con sus estudios de preparatoria, desde secundaria, preparatoria o incluso educación superior, pues, el Salario Rosa para eso es. Y aquí las vamos a ir acompañando con este programa del Salario Rosa. Ustedes hoy se convierten en beneficiarias por primera vez. Van a recibir este apoyo de manera constante, pero además todos los beneficios que trae el programa del Salario Rosa que ya desde hoy lo van a seguir recibiendo. Y nos da muchísimo gusto que cada vez sean más mujeres que como ustedes se están sumando a este programa. Muchas felicidades. Y quiero que aprovechemos a saludar a algunas de las compañeras amas de casa, amigas que hoy nos ven desde sus casas, desde sus hogares. Entonces, déjenme saludar antes porque siempre me gusta saludar a muchas escuelas desde las que nos ven. Hoy estamos haciendo estos eventos en muchas escuelas para que tengamos varios grupos cuidando las medidas, pero que podamos hacer este programa y entregarlo. Entonces, saludo al Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, que seguramente por acá nos están viendo. ahorita nos conectamos, ahí están, mira, ahorita nos conectamos, el CESITEM también de Coacalco, la preparatoria número 52, el CONALEP de Coacalco también, ahí está el CESITEM, la preparatoria número 99, la Universidad Pedagógica de Tultepec, la preparatoria 105 de Tultitlán, la preparatoria número 34 también de Tultitlán, la preparatoria regional de Apasco, la preparatoria número 4 de Huehuetoca, miren, ahí vamos, ahí vamos poco a poco saludándolas, ahí ellas están en el pleno sol, están, ahorita las saludamos, ¿quiénes eran las pasadas para que las saludemos ahorita? Ahorita las saludamos que están ahí en pleno sol aguantando, las pasadas, las pasadas, bueno, ahorita ellas, ¿dónde están? ¿ellas dónde están? ¿dónde? ¿en Tultepec? ¿pero en dónde? ¿sabemos? Bueno, ahorita me avisan, ahorita me dicen por acá para que las saludemos, ahorita las saludamos por allá, a todas nuestras amigas, amas de casa de Tultepec, en Huehuetoca, el CBT, Jaime Keller Torres, el CBT número 2 y en Zumpango, la escuela normal. A todas, les mandamos un saludo, un saludo con mucho cariño. Vamos a saludar a algunas de ellas, primero quiero saludar a las que estaban en el pleno sol, que estaban acá, que traían un fóler, ¿es dónde? ¿es una casa? ¿en dónde? En Tultitlán. Muy bien. A ver, ¿qué colonia es? A ver, ahorita nos conectamos por allá. Ahí estamos. A ver si nos escuchan, ahí dice, es la colonia Bugambilias en Tultitlán. Ah, si nos escuchan, ya ves, sí, sí, levantaron la mano. Ahí está. es una casa. Vamos a pedirle a la anfitriona de la casa que nos salude. Ahí está, ahí está. ¿Cómo se llama? Delgadina Herrera. Carolina. Delga. Delgadina Herrera. Delgadina. Sí. ¿Cómo está? Bien. Oiga, usted ya es beneficiaria del programa. Sí. ¿Y a cuántas vecinas se invitó por allá? A cuatro. ¿Cómo cuatro? A cuarenta. Ah. Cuarenta, perdón. Sí, a cuarenta. Ajá. Oiga, y a ver, ¿hace cuánto es beneficiaria usted del salario rosa? Hace tres años. ¿Tres años? Tres. ¿Y lo recibe de manera constante? ¿Le llega permanentemente? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Está contenta con el programa? Sí. Qué bueno. Se ríe. Oiga, Delgadina, me da gusto saludarla. Sí, gracias. Se ríe. ¿Le ha servido mucho el programa? Sí. Sí. Qué bueno. Oiga, pues le mando un abrazo y me da mucho gusto que haya invitado a varias vecinas a que se sumen a este programa y que así como usted se conviertan en beneficiarios del salario rosa. Gracias. Le mando un abrazo con mucho cariño. Está muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Te da la risa. Muy bien. Vamos a saludar a alguien más. Veo mucha gente aquí en Tultepec, no sé qué sea esta instalación, la Universidad Pedagógica. ¿Sí? Ven nada más, ahí hay mucha gente. Muy bien. ¿Cómo están? Qué bueno. Es la Universidad Pedagógica de Tultepec. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién se anima a saludarnos allá? ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Oye, ¿y si nos han escuchado, Gabriela, si ha escuchado bien? Sí. Muy bien. Tú, Gabriela, vas a recibir el programa por primera vez. Sí, así es. ¿Y hace cuánto te registraste el programa? Hace como tres meses. ¿Tres meses? Fue rápido. Más o menos rápido. Hay quienes se han registrado hace más tiempo, hay algunas que a lo mejor se registraron más pronto y ahorita los tiempos han variado un poquito también con la pandemia, una serie de cosas, pero lo importante es que ya son beneficiarias, ya a partir de hoy se convierten en beneficiarias y quiero preguntarles algo que siempre lo hago porque me gusta saber quiénes van a recibir por primera vez algún apoyo. Entonces, Gabriela, te pido que le preguntes a todas las que están allá que levanten la mano las que nunca habían recibido ningún apoyo de nada, ni de despensa, ni de beca, ni de canasta, ni de nada. Todas. ¿Sí? Bueno, la gran mayoría, a ver, a ver, oye, Gabriela, a ver, diles, diles, si ya recibieron algo no importa, no pasa nada, nada más que a mí me sirve, me sirve saber pues si son beneficiarias que por primera vez, porque muchas veces hay mucha gente que nunca había recibido ningún programa y que por primera vez está recibiendo este, hay algunas otras que ya recibían un programa, no importa, pero a mí me da gusto saber que hay gente nueva que está recibiendo por primera vez. Entonces, diles que nos digan con franqueza, que levanten la mano quienes nunca habían recibido algún programa de nada, ni estatal, ni municipal, ni federal, de nada. La gran mayoría. A ver, aquí, levanten la mano aquí. quienes nunca habían recibido algún programa de nada y si ya recibieron de verdad no importa, es nada más para, porque nos sirve, nos sirve, pues la gran mayoría, la gran mayoría no ha recibido, Ana tampoco tú, ni beca, ni nada, ni despensa, ni canasta, ni de ningún tipo, Jenny tampoco, nada, ni municipal, ni estatal, ni federal, de ninguno, nunca, de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Pues, ¿saben qué? Me da mucho gusto, me da mucho gusto que haya muchas mujeres que por primera vez estén recibiendo un programa, un apoyo. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que el programa está llegando a la gente que realmente lo necesita y que no se está quedando en el camino o en las manos de los de siempre, sino que le está llegando directo a las familias y sobre todo a las familias que más lo necesitan. Por eso, muchas felicidades, me da mucho gusto. Felicidades. Gaby, mándales un saludo por allá a todas en Tultepec. Un abrazo. Y una más, vámonos con una más. A ver, ¿qué municipio quieren saludar? ¿A qué municipio? Ana, ¿a dónde quieres saludar? ¿Coacalco? Ahí la preparatoria, dice preparatoria número 99. ¿Sí? A ver, la preparatoria número 99. Ahí está, la preparatoria 99 en Coacalco. ¿Cómo están? ¿Qué nos oyen? ¿Está bien? ¿Está bien? A veces se desfasa un poquito el sonido, pero sí nos alcanzan a oír. ¿Quién quién se anima a saludarnos por allá? Claro. ¿Cómo te llamas? Lupita. Lupita. Oye, Lupita, platícanos en qué vas a invertir tú el programa del Salario Rosa. Uy, pues, salida de la lucha porque está todo muy atrasado en los casos de la comida, la escuela, los pagos, todo. A ver, se oyó un poquito, no soy yo tan claro otra vez, nos puedes platicar, Lupita, en qué vas a invertir el programa del Salario Rosa. En gastos de la comida, pues, no hay de otra. ¿En casa de qué hijo? En casa de la comida no hay de otra, no hay de otra, pues, ahí está, Lupita, pues, en lo que ustedes quieran. Para eso es el Salario Rosa. ¿Ya ven? Ahí está, en casa, en la comida, para la familia, para lo que sea. Ahí está. Estoy seguro que si le pregunto a cada una de ustedes, pues, me dirán y me contestarán en algo relacionado a la casa, a la familia, al hogar, a ustedes, pero siempre pensando en el bienestar de toda la familia. Por eso, es muy importante este programa del Salario Rosa y por eso lo seguiremos creciendo, lo seguiremos creciendo y así como Lupita, les mando un saludo, Lupita, allá, Coacalco, salúdame a todas por allá, mándales un abrazo y qué bueno. Mire, Lupita decía que en la comida, no hay de otra, en la comida, pero la verdad es que este programa, a partir de hoy, ustedes pueden saber que ya van a contar con esto, a diferencia de otros programas que a lo mejor son una vez o no vuelve, vuelven a llegar después. Este programa, a partir de hoy, ustedes lo reciben de manera constante para adelante y entonces ya saben que pueden contar con eso y que eso lo pueden aportar a la familia, para el bien de toda la familia. Uy, ustedes se convierten en beneficiarios del Salario Rosa y además de felicitarlas, yo quiero nada más, por último, pedirles una sola cosa, que al rato, cuando lleguen a sus casas, saquen la tarjeta del Salario Rosa y se la enseñen a sus vecinas y a sus amigas y a sus comadres y que a todas les digan aquí está la tarjeta del Salario Rosa, es una realidad, ahí vamos avanzando poco a poco, sin duda falta más todavía, pero vamos bien, ahí vamos avanzando, poco a poco seguiremos creciendo el programa, pero lo más importante es que primero vayamos llevándole este programa a las mujeres, a las amas de casa que más lo necesitan y así seguiremos creciendo. Muchísimas felicidades. Gracias a todas, les dejo un abrazo con mucho cariño, muchas felicidades, muchas gracias.